Desde que la Alcaldía de Managua entregó a 345 personas el lote de terreno del programa Bismar Martínez, ubicado en Sábana Grande, iniciaron algunas familias a levantar sus hogares, luego de años de no tener una vivienda propia, y descartan que el beneficio sea solo para quienes son simpatizantes del presidente Daniel Ortega, aunque el principal requisito sea enviarle una carta. Nosotros mostrábamos de qué trabajábamos, cuando no tenemos colía tenemos que especificar aunque sea de qué trabajamos. Esto de la carta no lo ven ustedes, que a alguien que no sea afín al gobierno le pueden no beneficiar, ¿qué quiere decir? Tienes que enviar una carta. Pues la verdad que yo en mi parte, en mi parte yo estoy de acuerdo con el gobierno, siempre lo he estado, pero el gobierno no es, nuestro presidente no ha sido tan malo, lo siento yo porque aparte que él beneficia a muchas personas que tal vez pueden estar en contra, siento de que él los apoya. Otras familias ya completaron los requisitos y esperan nuevas entregas para octubre y diciembre de este año, pues confirman que llevan años posando o buscando un terreno, pero el precio está por encima de sus capacidades económicas. Dicen que en diciembre van a hacer entregas, el 24 de diciembre por ahí se oye que hacen entregas ahorita en octubre y es a las seis cubotas las primeras personas que llenaron el contrato y las otras personas que han sido después, más que todo después les entregan en diciembre. Entonces ustedes están esperando nada más ya, ¿se puede decir? Sí, se puede decir que todavía estamos en espera. ¿Este sería un gran beneficio para ustedes? Ah sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque uno es podre y solo así uno puede obtener su terreno y su casa digna. Estas familias de escasos recursos pagarán durante seis años y tres meses una cuota de 20 dólares mensuales. Y es que sus hogares están completamente acondicionados, pues cuentan con 2.200 metros de tuberías para poseer agua potable y existe conexión total de la energía eléctrica. Contamos solamente con este terreno, estábamos posando prácticamente, pero aquí estamos pues, se nos hizo el sueño realidad, ¿verdad? Con la ayuda de Dios también y aquí vamos pues, siempre. El plazo es de tres años, tres meses o seis meses por ahí anda, pero son 20 dólares mensuales, ¿verdad? Y ya como le digo, pues, antes no teníamos donde vivir o no teníamos un terreno, andábamos posando o andábamos alquilando, pero dándole gracias a Dios, como le digo, adiós. Para completar este proyecto, la comuna capitalina prestó 5 millones de dólares a la Caja Rural Nacional Caruna, aunque con todo y esta muestra de falta de ingresos, se espera entregar 2.000 lotes en el 2019 y el programa se extenderá a las demás alcaldías del país. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV